Ponte a hablar con Movistar, porque con solo recargar, hablas gratis todo lo que puedas. Hoy, mañana y pasado. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Luis René Ábrego les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy viernes 2 de noviembre de 2012. La Oficina de Patrimonio Histórico recuperó 150 piezas arqueológicas tras una denuncia ciudadana de que las mismas eran subastadas por internet. El hallazgo se dio en la ciudad de Panamá, pero son procedentes de Cocle y Chiriquí. Estas piezas datan de 300 años antes de Cristo y tienen un valor estimado de más de 250 mil dólares y planean ser mostradas al público en la reapertura del Museo Reina Torres de Arauz. El costo de la canasta básica bajó 1.39 en el mes de septiembre con relación al mes de agosto al ubicarse en 313,41 dólares en los distritos de Panamá y San Miguelito. Pero sin embargo, se mantiene un incremento de 20 dólares con 65 centavos al compararse con el mes de septiembre de 2011 según información del Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, junto al ministro de Vivienda, José Domingo Arias, hizo ayer la realidad de uno de los boxeadores panameños, hablamos de Juan Huerta, de tener una vivienda propia, la misma que está ubicada en el proyecto Las Garzas de Pacora. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, eligió a Wisconsin, un estado clave en el que aventaja ligeramente al republicano Mitt Rummin para volver a su campaña electoral después de tres días centrado en la respuesta del ciclón Sandy. La dirigente política, Telecita Yanis de Arias, en su cuenta de Twitter, arroba, T de Arias, escribió que este mes de la patria, juremos amarla, defenderla y trabajar, porque todos vivamos en paz y prosperidad. ¡Viva Panamá! Rolando Mirones, en su cuenta de Twitter, arroba, Rolando Mirones, escribió, Felicidades Panamá, celebremos los valores que nos han hecho avanzar, pero también reconozcamos lo que nos sigue alejando del desarrollo humano. Tremendo desafío era para el director inglés, Sam Méndez, el ser el encargado de dirigir la película número 23 de James Bond, justamente al cumplirse 50 años de la saga creada por el novelista Jan Fleming. Síganos en Twitter, arroba Panamá América, o a Estefanio en Facebook, Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.